Tengo el placer de pronunciar esta declaración en esta segunda jornada de nuestra reunión del Consejo. Tras un debate muy profundo sobre las dificultades principales que encaran los desplazamientos, la migración y la movilidad, y ello en un contexto de pandemia que aún nos está afectando directamente a todos nosotros. Quiero dar las gracias a todos ustedes por su compromiso y colaboración con respecto a este tema tan importante. La OIM les ha escuchado. Ha escuchado sus preocupaciones. Seguiremos colaborando con ustedes plenamente para que la salud pública siga siendo un factor fundamental en la movilidad humana a la hora de elaborar sistemas de previsión de migración regulada para el beneficio de todos, garantizando así que los migrantes y otros en desplazamiento reciben el apoyo que necesitan. Y en cambios como estos, es necesario vincular la labor de la OIM con todo el resto de estados en operaciones de gran amplitud, con iniciativas locales y también con todas las dificultades que encaran ustedes, estados miembros y otras partes interesadas. Tenemos que transmitirles a ustedes esos conocimientos y apoyarles en crisis basados en pruebas empíricas, así como la experiencia que ha acumulado y que puede aportar la OIM. Nuestro debate ya ha mostrado ampliamente que las repercusiones de la enfermedad de la COVID-19 aún se hace sentir sobremanera en todo el mundo. Pero se trata de una experiencia que se ha sufrido de forma desigual, porque hace unos días en algunos países había un retorno frágil a una cuasi normalidad. Las economías empezaban a rebotar y las escuelas y la vida social retomaban, aunque había ciertos arreveses que, bueno, estaban en un horizonte, pero muy lejano. Y, sin embargo, en otras partes del mundo hay mucha incertidumbre, hay mucha presión que afecta a las economías y poco o nada se vislumbra de progreso en el futuro próximo. Hemos hablado de las perturbaciones en los desplazamientos y las restricciones transfronterizas. Y la necesidad de establecer un campo de juego para todos, por igual. En la OIM tenemos dos preocupaciones adicionales que podemos abordar mediante nuestra programación. En primer lugar, la inclusión de los migrantes en toda la programación para la recuperación económica y social. La necesidad de velar por la salud y seguridad continuada de todas las personas que están en movimiento. Esto va desde la inclusión socioeconómica en el empleo, el acceso al apoyo del bienestar social y a la programación de la vacunación. A los esfuerzos para asegurar las condiciones saludables para los migrantes y personas displazadas en todo el mundo. La inclusión con frecuencia puede parecer alejado, pero raramente realizada plenamente. Para la OIM es un principio que operacionalizamos en todas nuestras actividades. Las medidas especiales establecidas por los gobiernos para apoyar a las viviendas, a las casas, a los hogares, llegan a su final. Muchos migrantes siguen siendo económicamente vulnerables y algunos todavía están lejos de sus hogares y atascados en algún sitio. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, si las vacunas del COVID mundial se hubiesen distribuido equitativamente, el mundo podría ya haber alcanzado hoy un 40% de cobertura. En lugar de ello, continuamos viendo grandes disparidades en el acceso con 51 estados que han vacunado menos de un 10% de sus poblaciones. Esto no es solamente una cuestión de disponibilidad o existencia de vacunas, es una cuestión de falta de infraestructura para una prestación eficaz. Existe una necesidad crítica de llevar la vacunación apremiadamente a las comunidades locales y a los que más las necesitan. En el propio estudio de informes de la OIM muestra que en muchos países del mundo los migrantes siguen luchando para conseguir programas de vacunación. De los 177 países que nosotros hemos estudiado, 122 proporcionan vacunación y acceso a los migrantes regulares en la práctica. Pero si bien 67 países proporcionan acceso a migrantes irregulares, la situación para estos migrantes irregulares en la mayoría de los países sigue estando muy poco clara en la práctica. Incluso en países en donde los migrantes oficialmente están incluidos en la programación, existen obstáculos informales, tales como la necesidad de documentación de identidad y la falta de acceso a la información que inhiben la distribución real de las vacunas. Estamos cada vez más preocupados de que la desinformación en cuanto a la seguridad de las vacunas puede inhibir adicionalmente la vacunación en aquellos grupos que son más vulnerables a las infecciones, incluidos evidentemente las personas que están en desplazamiento. En segundo lugar, tenemos que continuar reconstruyendo y reforzando los canales legales para las migraciones, mitigando los efectos de largo alcance dolorosos de la pandemia, tanto para los migrantes como en todos aquellos países que son altamente dependientes de las migraciones. Antes de nuestra ambición colectiva de alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible para el 2030, eso empieza a alejarse cada vez más. Hemos visto muchos países en el mundo que han experimentado escasez de trabajo generales y concretas. Otros luchan para conseguir retenciones de trabajadores migrantes. Sin embargo, un número cada vez mayor de países han reconocido que el valor de los migrantes creando nómadas digitalizados y distribuyendo el trabajo, pero con salarios locales. La pandemia ha hecho claramente las relaciones entre las migraciones y la salud económica y también las vulnerabilidades de aquellos que tienen contratos precarios o que son reclutados en condiciones de trabajo poco seguras. No está claro, en mi opinión, hasta qué punto vamos a poder retornar a la situación de status quo anterior o si vamos a encontrar una nueva pospandemia normal. Pero tenemos que asegurarnos de que las elecciones y las decisiones que tomamos hoy, que no impidan oportunidades para aquellos que desean moverse, desplazarse o para aquellos que desean acogerles. Y muchos países, de hecho, se están redoblando esfuerzos para traer migrantes a sus mercados de trabajo nacionales. Esto ofrece una oportunidad de volver a calibrar, de volver a considerar el valor de los migrantes. No solamente para nuestras economías, sino también para nuestras sociedades. Y para asegurarnos de que las relaciones entre gobiernos, empleadores y migrantes puedan promover unas condiciones de trabajo más decentes y más justas, incluido el acceso a la asistencia sanitaria. En mi opinión, no existe cabida para el dormirnos en esto. No hay espacio para la xenofobia y el racismo. Y no hay espacio para la exclusión, como se ha dicho claramente por parte del secretario general en este programa común. Hoy vemos una postura defensiva hacia los migrantes que está surgiendo en gran parte del mundo. A pesar de los elevados costos y los beneficios de corto plazo en la construcción de muros en las fronteras, muchos países están recurriendo solamente a estos en lugar de tomar enfoques complejos a los movimientos complejos de movimientos de poblaciones. Esto se está produciendo en el momento que los gobiernos, las comunidades y el sector privado han reconocido el valor de los migrantes en sus mundos de trabajo y las fuerzas laborales de sus países, especialmente en países que están experimentando escaseces puntuales de mano de obra. Pero el objetivo de esta dinámica, los migrantes como salvadores, como villanos, esto se está ampliando y apunta al entendimiento mal entendido de los migrantes y las migraciones. Vemos que muchos migrantes son utilizados como instrumentos y en consecuencia haciéndoles víctimas de las luchas geopolíticas atrapados en disputas, en controversias que les importan muy poco, pero por las cuales sus vidas corren peligro. Vemos demasiados migrantes que son vulnerables por viajes peligrosos, incluido a lo largo de rutas que con frecuencia no alcanzan los titulares de la prensa mundial, pero que siguen causando grandes perturbaciones y dolor a las familias en sus orígenes, en sus hogares y que ponen a los migrantes en manos de tratantes sin escrúpulos y contrabandistas. Hasta el momento, en el 2021, la OIM ha contado al menos 4.266 muertos o desaparecidos entre los migrantes del mundo. Acojo con beneficio todos los esfuerzos de aquellos que adoptan un enfoque más pasivo y más completo, incluso imponiendo el imperio de la ley. Acojo con beneficio todos los esfuerzos de aquellos que entienden que las fronteras se pueden gestionar de forma humana, con el debido respeto a los derechos humanos y a las necesidades humanitarias de aquellos que pretenden cruzar esas fronteras, incluso si ello no da como resultado en el asilo o en que se les permita la residencia. Acojo con beneficio todos aquellos que reconocen el valor de que las vías para la entrada legal se ofrecen no solamente para los migrantes, sino también para los países en los que llegan. Y es un ofrecimiento y acojo con beneficio todos aquellos que sinceramente están impulsados a impulsar los elementos que impulsan a la gente y a desplazarse, sobre todo aquellos que viajan desde las regiones de crisis y para luchar contra los actores sin escrúpulos que pretenden explotar la desesperación de los migrantes. Este enfoque completo es fundamental en el contexto tales como de América Central, en donde la OIM está trabajando con todos los países de la región para abordar los elementos impulsores fundamentales de las migraciones, abordando las vulnerabilidades numerosas creadas por viajes numerosos hasta las fronteras de los Estados Unidos y también por el Darien. Los movimientos que hemos podido observar en América Central también reflejan el hecho de que las decisiones de migraciones cada vez están siendo configuradas y conformadas por una serie de elementos impulsores subyacentes, incluidos en las repercusiones adversas del cambio climático. Las repercusiones del clima amenazan modificar los objetivos conseguidos en el desarrollo y contribuyen a la inestabilidad en regiones frágiles. En el 2050, como hasta 260 millones de personas podrían desplazarse dentro de sus propios países debido a repercusiones de lenta impulsión del cambio climático. Y esto indica que en ningún país puede permitirse el ignorar estos datos. La OIM está más comprometida que nunca hacer lo que le corresponde. Nuestra prioridad es apoyar a todos nuestros Estados miembros a largo plazo. En nuestras estrategias institucionales sobre el cambio climático, migraciones para el 2020, hemos establecido cinco objetivos fundamentales que guían nuestra acción. En primer lugar, abordar los impulsores ambientales de las migraciones apoyando una acción climática ambiciosa. En segundo lugar, reforzar cómo nuestra migración se es gestionada en el contexto del cambio climático. Incluido, mediante la facilitación de una migración segura, ordenada y regular. Y en tercer lugar, proporcionar asistencia y protección a los migrantes y a las personas desplazadas por las repercusiones y desastres ambientales. La OIM tiene un valor especial que procede de nuestra capacidad de vincular nuestros conocimientos operacionales y operativos a un debate de política de alto nivel. Asociado todo ello a una gama completa de grupos interesados, tales como la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados de las Naciones Unidas y los Foros de la Vulnerabilidad del Clima, en apoyo de desarrollo de políticas tan necesario que el diálogo de los gobernadores y la creación de conocimiento en distintas partes del mundo, desde el África Occidental al Asia y al Pacífico, incluido el Caribe. Apoyamos los esfuerzos que avanzan sobre terreno nuevo, los enfoques regionales tales como la Iniciativa de Movilidad de África Occidental, que desempeñan un papel fundamental en el desarrollo de un marco regional del Pacífico. Trabajamos directamente con los migrantes y con las comunidades a nivel del mundo para crear resiliencia y mejorar las vidas en zonas vulnerables al clima. Y prestamos especial atención al informe reciente del Banco Mundial, que ha identificado 30 países considerados como altamente vulnerables al cambio climático. Como en la conferencia de las partes en el cambio climático de las Naciones Unidas, en la COP26, como acaba de concluir, bajo la capaz dirección del Reino Unido, deseo recordarles, en base a ello, que presten debida atención a la dimensión de movilidad del cambio climático, que desafortunadamente no han figurado suficientemente claramente, en mi opinión, en las deliberaciones. De hecho, en los próximos meses tengo intención de participar con Egipto, conectar con Egipto, así como con nuestros socios, para defender una mayor atención para los aspectos tales como la adaptación y las pérdidas y daños. Y deseo acoger con beneplácito el informe reciente del presidente de Estados Unidos, en el informe de la Casa Blanca sobre el cambio climático y las migraciones. Entonces, entiendo que tenemos una oportunidad de ampliar nuestros esfuerzos colectivos en este tema tan fundamental de cara al futuro y para el futuro de la humanidad. Ningún país, ninguno, ni desarrollado y bien dotado o ya vulnerable a la inestabilidad y a las perturbaciones, evitará experimentar los resultados del cambio climático y ambiental. Tenemos que trabajar juntos para lograr un cambio que tenga sentido. Excelentísimas personalidades, incluso durante la pandemia. Emergencias políticas y humanitarias nuevas y de nueva aparición continúan dominando los titulares de la prensa del mundo, incluido en Mozambique, en la República Bolivariana de Venezuela o en otros lugares. La OIM ha continuado respondiendo a estas emergencias y cuando se hace necesario aumentar la respuesta. Pero tenemos que seguir siendo plenamente conscientes de que algunas emergencias se han ido olvidando y relegando al fondo de las atenciones y no se han hecho menos pronunciadas o agudas, pero algunas veces han dejado de acaparar la atención colectiva de la comunidad internacional y eso claramente se refleja en el nivel de financiación correspondiente. Hace tres meses nada más se nos presentó una situación rápidamente en deterioro, como saben, en Afganistán. Para hablar claramente, incluso antes de agosto el país estaba en una situación de crisis con grandes partes de la población altamente dependientes en ayuda humanitaria tras más de cuatro decenios de conflicto y de empobrecimiento y la sequía profunda que llevó a una de las crisis alimentarias más profundas del mundo. Entre tanto, el sistema de salud estaba próximo al colapso e intentaba dar una respuesta a una nueva ola de la pandemia. Hoy en día, nuestras preocupaciones no pueden manifestarse en exceso. Prácticamente la mitad de la población está en necesidad de asistencia que les salve vidas antes de agosto y el programa mundial de alimentos y el sistema de las Naciones Unidas establece que prácticamente uno de cada tres nacionales afganos están ahora enfrentados a niveles de emergencia de inseguridad alimentaria. Nuestros propios estudios de la OIM muestran que los costos de los alimentos van en aumento mientras que los ingresos de los hogares van cayendo y las preocupaciones mayores son el acceso a los alimentos, al agua, al dinero en efectivo y a la asistencia sanitaria. Aunque el número de personas internamente desplazadas al menos se ha estabilizado, de momento nuestras preocupaciones van dirigidas a toda la población de Afganistán a medida que se acerca el invierno y que la pobreza universal amenaza a ser una realidad en el 2022. Excelentísimas personalidades. Deseo pedirles que consideren urgentemente que actúen en base a tres parámetros, a tres líneas de actuación. Existe una necesidad urgente de los Estados miembros de ponerse de acuerdo en los ejemplos de las sanciones para permitir a las agencias humanitarias ser sus socios para prestar servicios que salven vidas y suministros a Afganistán. La OIM, conjuntamente con otros organismos de las Naciones Unidas, defiende una definición más amplia del espacio humanitario, a saber, la asistencia humanitaria y las actividades que apoyen necesidades humanas básicas, fundamentales, que permitan acceso sin obstáculos a las poblaciones que necesitan y a la prestación rápida de asistencia humanitaria que salve vidas, eliminando las condiciones de las sanciones en esto. Y esto es urgente antes de que el invierno haga que la situación sea mucho peor. La falta de acceso al dinero está impidiendo, obstaculizando gravemente la capacidad de las Naciones Unidas. La OIM sigue queriendo estar presente y ofreciendo sus servicios en Afganistán, pero necesitamos el apoyo de ustedes para hacerlo eficazmente y evitar un resultado catastrófico. En segundo lugar, existe la necesidad de adoptar una visión histórica y una evaluación holística y completa de la situación en Afganistán. Si bien salvar vidas es lo que tenemos que hacer, también tenemos que trabajar a favor de medios de vida sostenidos, reforzando la resiliencia de las comunidades y preservando las ganancias socioeconómicas que se han conseguido a lo largo y ancho de la sociedad afgana por los propios afganos en los últimos dos decenios. Asegurando que la dimensión de desarrollo esté plenamente integrada con las actividades humanitarias de creación de la paz será todo ello fundamental para la estabilidad a largo plazo. La OIM continuará apoyando las actividades de generación de ingresos para las personas internamente desplazadas, los retornados y esas comunidades, así como los esfuerzos para reforzar las infraestructuras económicas y para mejorar el acceso a los servicios básicos en todo el país. Huelga decir que esto incluye trabajo persistente para asegurar la participación continuada y plena de las mujeres en la sociedad, así como en su economía. Tenemos, no podemos perder de vista el tratamiento de las mujeres y niñas. Lo que decimos y hacemos en Afganistán lo que hagamos y resonará en todo el mundo enviando un mensaje de qué es y qué no es aceptable. En esta cuestión tenemos que mantenernos firmes. En tercer lugar, tenemos que contemplar esta crisis y verla desde una perspectiva regional. Nosotros, al igual que ustedes, estamos profundamente preocupados de que por el deterioro continuado de las condiciones en Afganistán pueden llevar a un desplazamiento mayor de personas, incluido hacia países vecinos. De hecho, debo decir que no hemos sido testigos de un flujo de salida grande en un principio, pero estamos viendo hoy, desde hace dos semanas, un aumento paulatino en aquellos que se desplazan irregularmente atravesando fronteras para salir de Afganistán. La experiencia de la OIM indica que los migrantes que huyen de una crisis suelen mantenerse cerca de sus países de origen y de sus hogares, al menos en un principio de la crisis. Las mismas observaciones son válidas también para los nacionales afganos que buscan seguridad en el extranjero, en otros países. Hacemos un llamamiento a los donantes para que apoyen a los países vecinos en sus esfuerzos para estar mejor preparados para asistir a los migrantes, sea cual sea su estatuto y proteger a las poblaciones vulnerables. Naturalmente, que Afganistán es solamente una de muchas crisis. La situación en Etiopía para mí sigue siendo altamente problemática. La OIM ha lanzado una respuesta multisectorial en Tigray, en Amara y en Afar en base a los valores centrales de las Naciones Unidas de independencia, neutralidad y no discriminación con más de un millón de casos de asistencia hasta el momento en el 2021. Pero vemos una profundización de la inseguridad alimentaria y de violencia, especialmente violencia con base en el género, violencia de género. Estamos luchando para apoyar a las regiones que más lo necesitan y ahora corremos el riesgo de quedarnos sin los suministros básicos, incluido combustible para el transporte que, como saben, es fundamental para poder llegar a los beneficiarios. Extrañantísimas personalidades. De acuerdo con varias matrices, el Yemen sigue siendo para la OIM la situación de la peor crisis humanitaria del mundo con dos tercios de la población en necesidad de asistencia y cuatro millones de personas desplazadas internamente. Esto, la ayuda ha hecho una grandísima diferencia en la OIM conjuntamente con organizaciones no gubernamentales y actores humanitarios ha apoyado más de seis millones de yemeníes inmigrantes presentes en el país el año pasado. Este año nuestras intervenciones colectivas han impedido verdaderamente la hambruna. Lo que necesitamos ahora es un fin al conflicto, el acceso a las personas en necesidad y naturalmente que no les sorprenderá la hambruna. La consideración de los migrantes atrapados en el Yemen es fundamental. tal si bien es cierto que las llegadas a Yemen se han desacelerado en el 2020, aquellos que están atrapados se enfrentan a condiciones que cada vez amenazan más sus vidas ya estén en situación de detención y estacialmente a la mano de los contrabandistas y en condiciones con acceso limitado a servicios. La OIM continuará proporcionando un retorno a soluciones dignificadas, seguras y viables de retorno al Yemen mediante su programa de retorno humanitario. Me he referido anteriormente a la atención limitada que solemos prestar a esas crisis que se apartan de la visión de la humanidad y simplemente vuelven cuando ocurren más tragedias. En el 2021 se nos ha recordado los retos múltiples a que se enfrentaban las personas en Haití en enfrentarse el país a una crisis política fundamental seguida por un terremoto de magnitud importante desde enero del 2010 y desde antes la OIM ha proporcionado ayuda humanitaria y el desarrollo a Haití apoyando a las personas internamente desplazadas y ayudando a reconstruir las infraestructuras destruidas restaurando los servicios fundamentales y reparando la fábrica la trama social del país en muchos aspectos no obstante la participación de la comunidad internacional gradualmente ha ido disminuyendo a lo largo del último decenio repercutiendo de forma negativa en nuestra capacidad de responder al último desastre a la última catástrofe cuando asoló el país en verano pasado estoy profundamente al tanto consciente de las dificultades de elección que tienen que tomar los países a veces para elegir ampliar el apoyo financiero a nuestras respuestas de emergencia puesto como sé que ustedes también se enfrentan a sus propios retos a nivel interno a sus propias presiones internas y rinden y rinden ustedes cuentas ante sus propios contribuyentes los donantes también se cansan de tener que seguir apoyando esfuerzos de ayuda que en sí mismos no van a proporcionar mucha solución para situaciones prolongadas que requieren una situación sistémica institucional y las respuestas políticas y en este sentido me he sentido alentado por el informe del panel de alto nivel sobre desplazaciones internas publicado a principios de este año y quiero reafirmar el pleno compromiso de la OIM en apoyo de la aplicación y ejecución de las recomendaciones que se centran en la recopilación de datos de informaciones y en la ejecución eficaz de soluciones duraderas en línea con las orientaciones del secretario general de las Naciones Unidas el panel de alto nivel ha representado una oportunidad de compartir y arrojar nueva luz sobre el desplazamiento interno porque el desplazamiento interno es la primera fase de las migraciones internacionales con frecuencia y para trabajar con los estados miembros para identificar formas innovadoras para hacer frente a estos retos fundamentales que siguen estando en el centro del esfuerzo humanitario y desarrollo de la OIM no puedo debatir esta parte de nuestro trabajo sin mencionar una vez más los efectos adversos del cambio climático y la degradación ambiental para la movilidad humana y para la respuesta humanitaria de acuerdo con el centro de desplazamientos internos de los 40 millones de personas 40 millones de personas que en el 2020 fueron desplazados internamente como nuevos entrantes 30 millones fueron desplazados debido a desastres o catástrofes relacionadas con la climatología en su trabajo de socorro y recuperación la OIM cada vez más ha respondido a situaciones ya sea creadas o hechas o pegadas por acontecimientos relacionados con el clima santísimas personalidades la respuesta a las crisis inmediatas no debería hacernos ignorar las necesidades de invertir en los cambios estructurales necesarios para gestionar más eficazmente las migraciones nuestros sistemas gubernamentales deberían ir volviendo a los niveles prepandémicos de la movilidad y deberían ser suficientemente fuertes para abordar nuevos retos de movilidad futuros aquellos que podemos anticipar y aquellos que ni siquiera podemos concebir en estos momentos el apoyo para aplicación del pacto mundial para una migración segura ordenada y regular sigue siendo una prioridad fundamental para la OIM tan solo el año pasado proporcionamos apoyo técnico y político a 108 gobiernos nacionales y 17 gobiernos locales como coordinador de la red de Naciones Unidas sobre la migración hemos seguido trabajando estrechamente dentro del sistema de Naciones Unidas para apoyar la aplicación del pacto mundial y en este sentido más de 50 redes mecanismos de país y regionales se han establecido desde 2019 al tiempo que el fondo startup para una migración regular ordenada y segura ya se ha hecho operativo con una financiación que está en curso para los primeros nueve programas conjuntos en un año tan convulso el pacto mundial sigue siendo un marco sólido los esfuerzos colectivos para facilitar la emergencia de todas las programas de migración de Naciones Unidas promover el diálogo entre las diversas partes interesadas con disponibilidad de recursos financieros y técnicos para apoyar a los estados en sus esfuerzos de aplicación la OIM ha apoyado a gobiernos nacionales y locales para establecer vínculos más sólidos entre la gobernanza de la migración y el desarrollo sostenible nuestro liderazgo del grupo de desarrollo sostenible de Naciones Unidas nos ha ayudado a maximizar nuestra cooperación y crear sinergias para la aplicación del pacto mundial y la agenda 2030 para el desarrollo sostenible como siempre hemos invertido en nuevos partenariados con socios fundamentales incluyendo organizaciones del sector privado instituciones académicas autoridades locales y en particular a nivel municipal abordar los desafíos que plantea la migración no puede ser sólo un empeño de solidaridad de cara al 2022 una de las muchas prioridades a considerar en la OIM es ver cómo la OIM puede apoyar el logro de nuestra agenda común el informe reciente de Naciones de la Secretaría del Secretario General de Naciones Unidas la OIM participó activamente en la labor preparatoria de interorganismos que se dedicó para diseñar nuestra agenda común por tanto nos alegra ver que numerosas referencias a la migración el desplazamiento provocado por el cambio climático la identidad jurídica legal para los migrantes y el pacto mundial todos estos elementos se han incluido en la visión del Secretario General para las Naciones Unidas dada la labor tan intensa que hemos acometido en 2021 en desarrollar estrategias institucionales relativas a la migración el medio ambiente el cambio climático así como la identidad legal estamos en una situación estupenda para apoyar estas iniciativas que abarcan todo el sistema de Naciones Unidas y asumir el liderazgo allí donde sea necesario excelencias como todos saben la OIM sigue creciendo no sólo en términos de sus operaciones de dotación de personal pero también en cuanto al aprendizaje al liderazgo y la influencia y esto es el resultado de un esfuerzo concertado de invertir de forma estratégica en toda la organización incorporando las prioridades y los motores que están fijados que figuran en la visión estratégica 2019-2023 de la OIM desde el lanzamiento de esta visión estratégica las oficinas regionales de la OIM han desarrollado sus propias estrategias de 5 años la estrategia continental para África 2020-2024 también ha sido publicada inspirada de las ideas fundamentales que figuran en el documento mundial nuestras oficinas de país ahora están iniciando sus propios procesos de planificación adaptados al tamaño y a las necesidades para identificar dónde está la pericia los conocimientos técnicos y las capacidades operativas de la OIM dónde se pueden utilizar mejor y dónde puede necesitarse a la OIM en el futuro nuestra esperanza es que a través de esta consideración más pormenorizada del panorama mundial la misión de la OIM estará mejor situada para ayudar a los estados miembros a hacer frente a los desafíos del futuro y apoyarles en sus propias decisiones a la hora de tomar decisiones sobre movilidad desplazamiento y migración en 2022 la OIM emprenderá un examen a medio de la visión estratégica para identificar los progresos avanzados para alcanzar alcanzados para lograr sus objetivos así como para examinar cuáles son las inversiones que todavía se necesitan este examen a medio periodo va a examinar también cómo estará el mundo después de la pandemia y va a preguntarse si estas suposiciones hipótesis y prioridades fundamentales han cambiado esta tarea será un momento sano de reflexiones pero también formará parte de las preparativos a largo plazo para el quinquenio posterior a 2023 comenzando en enero yo tengo previsto lanzar una ronda de consultas con los grupos regionales de la OIM para hacer un balance de los progresos alcanzados en estos últimos años y ver cuáles son las prioridades que tenemos que retomar para comenzar a programar el nuevo ciclo de 2023 a 2028 es para mí evidente que se han hecho muchos avances para fortalecer y consolidar la OIM en los últimos tres años no sólo a través del marco interno de gobernanza y confío plenamente en que el examen de nuestra organización de la sede dará resultados a partir de 2022 pero aparte de todas estas inversiones en la organización hemos obrado por desarrollar nuestras propias capacidades con las que no contamos a primera vista y lo hemos hecho a través de la utilización muy cauta y cuidadosa de las contribuciones señaladas estoy muy agradecido con los estados que han reconocido la importancia crucial de este tipo de financiación para resolver las limitaciones estructurales de nuestra organización es obvio que la OIM se ha convertido en un interlocutor muy sólido a nivel político en los últimos años gracias a las contribuciones no señaladas en un nuevo centro de políticas y de gestión se ha creado en Sudamérica para fortalecer las normas y los marcos legislativos en materia de migración de gobernanza de la migración en la región en Europa Oriental y Asia Oriental la OIM está aconsejando a los gobiernos sobre cómo adoptar un enfoque de géneros en la migración las políticas y la migración hemos trabajado recientemente con Turkmenistán y otros muchas contribuciones sin destino fijo o no señaladas han apoyado la labor regional apoyando la aplicación de la estrategia de datos los centros que se han creado en ocho de las nueve regiones están fortaleciendo las decisiones basadas en evidencias de la migración de la OIM esto ha permitido a la organización implicarse estratégicamente con mecanismos y foros regionales con instituciones monetarias instituciones académicas instituciones financieras internacionales y regionales y otros muchos para desarrollar para desarrollar datos y poder tomar medidas basadas en evidencias el la migración el informe sobre migración mundial nuestra publicación es la prueba irrefutable de la mucha conocimientos y aportaciones que puede dar la OIM en la gestión de la migración a escala mundial bien para la OIM es fundamental seguir cumpliendo las expectativas y requisitos que se exigen de esta organización pero seguiremos interactuando con ustedes y conversando sobre la necesidad de repensar nuestra estructura esencial fortalecer nuestras funciones esenciales y evaluar nuestra sostenibilidad presupuestaria para estar preparados para la próxima generación de operaciones excelencias quisiera con esto concluir llamando a su atención esta oportunidad que nos plantea el foro internacional de examen de la migración que se va a celebrar en mayo de 2022 y que a todos nos dará la oportunidad de reflexionar así como de prepararnos para el futuro y en particular hemos de buscar vías para garantizar la máxima previsibilidad sobre las mejores vías para gestionar la migración segura una máxima protección para las personas que se encuentran en situación vulnerable incluyendo procesando enjuiciando a los tratantes de personas traficantes y dar hacer prueba de máxima flexibilidad para hacer frente a los desafíos emergentes nadie puede ser excluido de este ejercicio si queremos tener éxito hemos de hacernos la pregunta preguntas duras y subir el rasero de nuestras ambiciones en cuanto a la visión del pacto mundial hay que reconocer los beneficios de la migración al tiempo que mitigamos las tragedias humanas que siguen produciéndose y que provoca la migración irregular y las respuestas a ellas como garantizar mejor que los migrantes se integren mejor en nuestras comunidades y tratarlos como unos de nosotros uno más en vez de seguir definiéndolos por su condición de migrantes como podemos prepararnos para el futuro para las nuevas pandemias para los impactos del cambio climático para los cambios en la economía y como podemos adaptarnos de formas que sean constructivas colaborativas en vez de basadas en el miedo si hemos de lograr éxito nuestros compromisos con la solidaridad nuestra creencia en un nuevo contrato social renovado y nuestra inversión en el multilateralismo ha de incluirnos a todos el pacto mundial reconoce el papel esencial de todos los actores y todos los estados y el hecho de que abordar las prioridades de migración de un estado requiere la cooperación entre los países está sustentado por una serie de principios transversales que orientan y rectores y que protegen los derechos humanos y la soberanía nacional el foro de examen de la migración internacional será absolutamente crucial será una cita que nos dará la oportunidad de examinar lo que hemos hecho bien y que podríamos haber hecho mejor nos permitirá emergir salir de este foro con un conjunto claro de prioridades políticas que van a amplificar la excelente labor ya realizada por nuestra parte en lo que a mí respecta la OIM está preparada para apoyarles en este empeño y esperamos con mucho interés seguir colaborando estrechamente con ustedes en todos los aspectos de nuestro mundo actual para que redunden beneficio de todas las partes los estados miembros y los migrantes en sí mismos muchísimas gracias